¿El cambio en el estado del tiempo afecta la salud de las personas? El clima condiciona toda la vida sobre la tierra, es más afecta a nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestra salud física y también mental, desde las infecciones respiratorias en invierno hasta la deshidratación en verano. Pero vamos a ejemplos más cotidianos, los dolores de hueso con el frío, ni que lo digan las personas que padecen atrosis o artritis. La presión atmosférica influye también en la presión interna del cuerpo, por tanto así que a muchos les duelen las articulaciones cuando va a llover o no, afecta también el estado de ánimo, de hecho quienes viven en zonas más frías del planeta son más propensas a sufrir depresión. El sol aporta vitamina D a nuestra piel, pero si uno se expone en exceso puede llegar incluso a padecer cáncer. Hay gente que sufre de fobias, a saber, brontofobia a las tormentas, truenos, relámpagos, ancrofobia al temor, al viento, pluviofobia a la lluvia, en fin. Lo mejor es anticiparse a los cambios del tiempo para saber a qué nos enfrentaremos en las próximas horas o próximos días y prepararnos. Para eso, cuente con nosotros, servidores, siempre que al pie del cañón, en esta humilde, pero honrada y saludable tributa. ¡Gracias!